Luego de algunos vídeos de overclock en el canal, sé que hay muchas dudas acerca de esta práctica, por lo cual el objetivo de este vídeo es explicar conceptos del overclock para que cualquier persona que quiera intentar realizar un aumento de la frecuencia de su procesador o gráfica pueda tener los conocimientos básicos de lo que está realizando. InfoSpeed es un canal de informática en habla hispana. Podrás encontrar diversos contenidos relacionados al hardware. Te dejaré el link en la descripción para que te suscribas y apoyes a aumentar el contenido. Y ahora, sigamos con el vídeo de hoy. ¿Qué es el overclock? El overclock es una técnica utilizada para aumentar la frecuencia de reloj de un componente electrónico, haciendo que ésta sea superior a la que ofrece de serie por su fabricante. La frecuencia de reloj son los hercios del ordenador, los ciclos por segundo, e indican la velocidad a la que un ordenador realiza sus operaciones más básicas. En palabras simples, aumentamos su frecuencia y por lo cual aumentamos la capacidad de realizar más operaciones de nuestro procesador en un segundo. Pero, ¿sirve efectuar overclock? Dependerá de qué tan overclockable sea el procesador o GPU, ya que la verdad es que por lo general no se alcancen grandes diferencias de rendimiento, pero sí un extra que no nos viene nada de mal. Y en términos específicos, dependerá de qué tan buena es la calidad de los componentes del procesador, los semiconductores, específicamente los transistores. Son la unidad básica, por así decirlo, de todo procesador y circuito integrado. Se trata de un dispositivo semiconductor, que cierra o abre un circuito eléctrico o amplifica una señal. De esta forma, es como podemos crear unos y ceros, el lenguaje binario que entiende la CPU. Entonces, un procesador está formado por millones de transistores en su interior, a los cuales afectaremos cuando hacemos variaciones de voltaje y frecuencia en nuestro procesador. Por lo cual, si hablamos por ejemplo de un ATLON 3000G, y lo comparamos con otro ATLON 3000G, independientemente que sea el mismo procesador, están formados por millones de transistores que trabajan bajo ciertas tolerancias. Pero puede ser que uno tenga mejor calidad en sus semiconductores que otro, y por lo cual puede ser mejor frente al overclock. Por eso, la creación de los procesadores se compara a como si se hornearan galletas, donde las mejores se venderían más caras, y las menos favorecidas a menor precio. Unas premium y otras no. Y es así que, como por ejemplo, tendremos el Intel i5-9600, y el Intel i5-9600K. Mismo proceso de fabricación, pero los K son los que salen con mejores semiconductores, y por lo cual se venden como procesadores con el multiplicador desbloqueado y obviamente más caro. ¿Es peligroso efectuar overclock? Hoy en día, se ha mejorado la seguridad de los componentes de una computadora, y el overclock es algo que se ha masificado en la cultura de los amantes del hardware, por lo cual, el mismo componente se protegerá ante fallas de funcionamiento e irregularidades en sus métricas. Por ejemplo, utilizaremos nuestro conejillo de indias, el ATLON 3000G, y lo forzaremos a los extremos. Utilizaremos el software de AMD Ryzen Master, y llevaremos al máximo los precios de overclock. Así que, a 6.375 MHz, y un voltaje de 1.55 V. Algo ilógico para este ATLON 3000G. Así que veremos qué pasa. Vemos que se nos pega la pantalla. Espero unos minutos, pero tuve que reiniciarlo manualmente. Y ahora, por BIOS, haremos algo similar. Llevaremos el multiplicador a 50, para llegar a los 5 GHz, y el voltaje a 1.5 V. Y le damos a guardar. Y vemos que al reiniciar, nos salta este mensaje de Así que decido entrar a la BIOS, y dejo en automático los valores que había modificado. Y vemos que el sistema arranca con normalidad. Obviamente, cuando alguien se proponga hacer overclock, no subirá la frecuencia y voltaje a lo loco, sino que en forma razonable, se llevará la frecuencia y voltaje a un aumento progresivo. Además, que en internet puedes encontrar bases para empezar a probar. Ventajas de hacer overclock. Aumentar el rendimiento de un componente electrónico. Y que, como mencionamos anteriormente, a veces no se consigue un cambio impactante. Pero, si combinamos aumento de la CPU, GPU, perfil XMP de la memoria RAM, podemos sumar un aumento considerable. Nuestra ventaja es ahorrar. Al considerar no comprar un componente nuevo, si el aumento de rendimiento nos sirve para lo que necesitamos hacer. Desventajas de hacer overclock. La grande ventaja de esta práctica es el aumento de la temperatura. Aumentamos la frecuencia. Por ende, debemos aumentar el voltaje. Y por lógica, las temperaturas de todos los semiconductores aumentarán. Para lo cual, necesitaremos considerar mejor la disipación de temperatura del procesador. Otra desventaja es el aumento en el consumo eléctrico. Por ende, nuestro bolsillo a fin de mes se verá afectado por un extra en el pago de luz. Por ejemplo, aquí les dejaré el consumo eléctrico que tiene el Atron 3000G en una prueba de estrés de la CPU, en modo overclock y en modo stock. Para que puedan ver la diferencia del consumo eléctrico que tiene este overclock. Espero que este video informativo sea de ayuda para todos ustedes. Le invito a ver los diferentes videos que tenemos de overclock en el canal. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Y te invito a ver un overclock de este procesador.